Me entera porque, bueno, me apetecía más por el ordenador. Ana, igual es, ¿hacia dónde se inclina la barra? Porque hay dos tipos de barra, ¿no? La que se inclina, que cae sobre la S, sobre la cabeza de la S, o la que caería al pie. Y esta es la que cae a la cabeza de la S, o sea, inclinada como... A ver, voy a entrar a través de la página web, como me ha dicho este compañero, que no sé cómo se llama. Jorge, Jorge. Jorge, ah. Ah, pues mira, tampoco me deja, ¿eh? Me sale 404, la página que es especificado no existe. Ir a la página principal del sitio web. Igual es un problema de mi ordenador, pues porque no está... Pues algo raro, algo raro. Era un problema de mi ordenador, pues yo que sé, que no está igual actualizado bien el Google Chrome o cualquier cosa. Y bueno, como esto es algo nuevo, lo que estamos haciendo con esta plataforma y tal, pues igual es un problema de ese tipo. A mí me salía lo mismo desde la página. ¿Qué te salía? Lo mismo que a ti. No me conectaba desde ahí. Ah, pues eso está muy bien saberlo, ¿eh? Eso está muy bien saberlo. Está fallando algo de la base. Para corregirlo, efectivamente. Ah, te pasaba igual que a mí dices. Sí, 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 me salía ese error, sí. ¿Y cómo lo solucionaste esa vez? Me ha pasado, Alejandro, un enlace. Acabo de entrar yo también y efectivamente da error, ¿eh? Error 404. Yo acabo de entrar y a mí me va bien, ¿eh? O sea, soykotarrak.eu y va bien. O sea, simplemente poniendo en la barra, ¿eh? No, no, ellos no se reciben. O sea, soykotarrak entra bien. Lo que no entra bien es el enlace a la teleconferencia. Eso es, eso. Bueno, lo revisaremos. Sí, eso nos viene muy bien saberlo. Vamos a empezar con la sesión. Vale, sí, eso es el error. Sí, sí, eso es el error. Ok. Bueno. No, pero es que está mal enlazado, ¿eh? El error que sucede es que lo hemos enlazado mal en el site, Aitor. Vale, pues nada. Para la próxima ya está. Ya lo corregimos. Para la próxima está corregido. Igual ahí donde os salta, que os salta a un sitio incorrecto, hay que borrar toda la primera parte. Que es, si veis la URL, se ve que salta, duplica lo de esasoykotarrak.eu. Ahora lo corregiremos en la página, en el site. Pero hay que dejar simplemente el mid. Se enlaza mal porque está mal enlazado, ¿eh? Lo hemos puesto mal, lo voy a ir corrigiendo. Lo hemos copiado igual, Aitor lo ha copiado una y otra vez. Y da error. Vale. Vale, bueno. Venga, vamos a empezar y así ya... Esperad un momentito que voy a abrir un... Bueno. Pues segunón a todo el mundo. Y Ongu y Torri, bienvenidos. Y muchas gracias por estar un día más con todos nosotros en este espacio de BB Casa Soico virtual, en el que a las dos compartimos una sesión con alguien que nos habla de algo interesante y que esa persona nos aporta algo a nuestro crecimiento personal e individual. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro. Alejandro es doctor en psicología de las organizaciones, es profesor en la Universidad de Deusto y lleva unos cuantos años dedicado al tema del bienestar de las personas que trabajan y también de las que dejan de trabajar, ¿no? Es voluntario en varias organizaciones y, bueno, también ha trabajado en el mundo de la consultoría. Pero bueno, sobre todo es una buena persona, que es importante, un gran profesional y además nos va a contar cosas que hoy, sin duda, nos van a resultar en riquecenoras para nuestro día a día. Así que, Alejandro, tuya es la palabra. Os pido a todos, como siempre, que cerremos los micrófonos durante la intervención de Alejandro. Son las 12 y 7 minutos. Alejandro, te dejamos hasta las 12.40 y luego abrimos un turno de preguntas, ¿de acuerdo? Pues tuya es la palabra. Muy bien. Pues Oscar y Casco, editor, sobre todo por esa última parte de la presentación. Yo la verdad es que vengo muy contento y agradecido. He estado ya en alguna de las charlas o de los diálogos que surgen después también y un poco la presentación que he preparado hoy pretende vincular un poco a ese diálogo que han surgido algunos días, sobre todo con las presentaciones más relacionadas, las que hizo Javier la semana pasada, las que hizo Carlos de Secot también. Bueno, un poquito en esa línea. Por eso la he titulado, voy a empezar a compartir pantalla. La he titulado Claves para una participación saludable y ese subtítulo que iremos averiguando a lo largo de la presentación es un poco hilo conductor sorpresa de Artífices de la propia aventura. Sacado un poco de Don Quijote, de la cita que bien ponía Hitor en el anuncio de la sesión y se trata de ir pensando juntos, juntas, cómo esa participación, esas actividades que tanto beneficio nos pueden dar en la medida en que tengamos en cuenta algunas claves muy relacionadas con la psicología, que es en definitiva mi principal enfoque, vamos a disfrutar y nos va a llenar como actividad mucho más que si no tenemos en cuenta esas claves. Antes de nada, voy a empezar con unos datos iniciales, hablando de la jubilación, hablando del trabajo, para contextualizar. Luego ya pasaré a esas seis claves concretas sobre las que luego reflexionaré y sobre todo os mostraré algunos ejemplos de acciones concretas que se están realizando en base a esto y luego ya abrimos ese diálogo para que podamos intercambiar impresiones. Bueno, antes de nada, claro, la jubilación es un proceso complejo que se puede abordar desde diferentes enfoques. Es fundamentalmente el de la planificación y la toma de decisiones y el proceso de ajuste tiene mucho que ver con todas esas características sociales y psicológicas y hablaremos hoy, pero también se plantea dentro de las organizaciones como un proceso cada vez más importante, tanto desde el punto de vista de los trabajadores, como una etapa más de la vida laboral, la última etapa de la vida laboral en la organización formal, o como parte de la propia gestión de recursos humanos, es decir, también las organizaciones tienen responsabilidad en esa preparación y en la jubilación. Aunque hablemos de ser artífices de nuestra propia aventura, eso no quiere decir que quede todo para la persona. Somos artífices, todos juntos y juntas, y tanto las organizaciones como las instituciones políticas, como también las propias personas, pues tenemos margen para contribuir a todo ello. Quería mostraros dos grandes metaanálisis, recopilaciones sobre estudios que se han realizado sobre este tema y dirigir nuestra atención a dos aspectos específicos en cuanto a variables que influyen en que las personas estén satisfechas con su jubilación y durante su jubilación, más allá de los aspectos más financieros y otros aspectos sobre los que desde la persona, la psicología, tenemos menos margen de desarrollo o que contribuye a otros enfoques, desde lo social, desde la psicología, lo relacionado con la participación, podemos decir que las actividades que se realizan, que generalmente son trabajo voluntario, o también luego veremos un término trabajo puente, que a veces llamamos a trabajos que bien pueden ser de voluntariado o de participación social, o bien pueden tener su remuneración, pero que de algún modo ya no pertenecen a la vida laboral principal de una persona que ha estado trabajando con una carrera determinada en un tipo de organización determinado, esas actividades, esos trabajos que hacemos después. Bueno, esto tiene mucho que ver en función de cómo diseñemos, cómo elijamos y cómo nos vayamos envolviendo en esas actividades con nuestra satisfacción. También hay una serie de recursos personales, como la relación interpersonal, el apoyo emocional, bueno, incluso fortalezas sobre los que luego hablaremos, más relacionado con la autoeficacia o la motivación, que dependen mucho también de qué contexto de actividades tengamos, porque algunas de ellas nos van a dar oportunidades para ir desarrollando estos recursos personales que van a afectar a nuestra satisfacción. Sin enrollarme mucho más, sí que os quería mostrar este otro estudio, donde hacen un análisis empírico y reflejan además, bueno, en qué medida hay factores que influyen de forma positiva o hay factores que pueden influir de forma negativa, ¿no? Y en cuanto a las actividades posteriores a la jubilación, tendríamos tres aspectos que influyen positivamente muy interesantes. El empleo puente, que es esto que os comentaba, el concepto de un empleo, es decir, no es necesario que sea una actividad voluntaria no remunerada, sino que puede implicar cierta compensación, también trabajo voluntario o actividades de ocio que no estén pensadas en la participación social, pero que también son importantes, ¿no? En cuanto a variables concretas, en concreto es de una tesis doctoral que se realizó hace relativamente poco y refleja lo importante que es que como resultados de las actividades que desarrollan y de los contextos en donde se involucran las personas ya jubiladas perciban autoeficacia. Hace un análisis además en este estudio diferenciando autoeficacia en general, como competencia general para llevar a cabo las actividades necesarias en las actividades que está involucrado, o la específica en cuanto a la jubilación. ¿En qué medida nos sentimos capaces de que estamos gestionando bien ese tiempo que tenemos o la posibilidad de estructurar de nuevo nuestra actividad? Bueno, encuentran que la autoeficacia general, el sentirse eficaz, el sentir que tenemos competencias para desarrollar la actividad que estemos desarrollando, influye incluso más que pensarnos eficaces en cuanto a gestionar especialmente bien o no la jubilación específicamente, ¿no? Es decir, es importante involucrarnos en actividades, en contextos en donde nos sintamos competentes y podamos fortalecer esa creencia de autoeficacia sobre nuestro comportamiento. También el apoyo social percibido. Esto quizás se sabe desde hace más tiempo y de forma generalizada en cuanto a que no solo afecta en lo relacionado con la jubilación o en las personas mayores, sino que afecta en gran medida a todos los procesos psicológicos de bienestar a lo largo de la vida, ¿no? Pero las actividades en las que podemos participar una vez nos jubilamos tienen mucho que ver con ese apoyo social que percibimos, más allá de las redes familiares y de otras redes de apoyo social, ¿no? En cuanto a planificar la jubilación, ¿qué sabemos? Que es muy importante. Tenemos datos de muchos estudios que se han realizado y vemos que las personas que planifican la jubilación antes de jubilarse o en los momentos en donde van a dejar de trabajar, lo planifican y lo planifican en base a esas claves que vamos a ver después. También, que también está vinculado a planificar, ¿no? Cuando las personas tienen una percepción de control sobre esas decisiones que van tomando en su vida cuando jubilarse, qué hacer después de jubilarse, cómo organizar su tiempo y estrategias de afrontamiento, también más técnico en psicología, pero bueno, tenemos diferentes formas de afrontar las situaciones de cambio, las situaciones de toma de decisiones. Esto también se puede entrenar y vemos que esto facilita un ajuste posterior, que las personas que trabajan sobre estas dos bases, pues luego se adaptan a ese cambio o aprovechan ese cambio mejor. Y por último, hablamos del empleo puente, que es un término, bueno, que parece que nos lleva a pensar en que la persona sigue trabajando sin jubilarse, pero nos referimos más a toda actividad que produzca determinados bienes o servicios con esos recursos y esfuerzo que invierte la persona, pues tenga la fórmula legal que tenga, ¿no? Y en este caso un voluntario de una participación social sería equiparable a eso que llama la investigación, empleo puente, donde también están muchos estudios que no es técnicamente un empleo, ¿no? Esto sabemos que genera satisfacción laboral, satisfacción vital, calidad de vida, a modo general, como comentaba. Hay un estudio muy interesante que, con un título de estos que me gustan a mí, también un poco literario, ¿no?, que dicen navegar hacia el futuro o estar un poco movidos por la inercia del pasado, ¿no? Estudian cómo la psicología hasta, bueno, hasta hace pocos años ha estado centrada en comprender el pasado y por qué el pasado nos condiciona, un poco como la imagen que tenemos de Freud y de, bueno, todo eso que nos pasaba en la infancia y cómo nos puede luego afectar, ¿no? Pero cada vez más, desde la psicología positiva y otros estudios modernos, cada vez se da más importancia a qué futuro proyectamos, independientemente de qué historia tengamos, hacia dónde caminamos, hacia dónde vamos y la fuerza que tiene eso para determinar nuestro bienestar, ¿no? Y en esa línea concluyen su estudio completo, riguroso, con cinco puntos y a mí me gustaría que prestásemos atención al quinto de ellos porque es sobre el que vamos a trabajar y sobre el que van a pivotar las claves que vamos a trabajar luego. Y este nos dice construir significado y propósito. Esto está dirigido a personas, bueno, psicoterapeutas o personas que acompañan a otras personas en estos procesos de cambio en su vida y son recomendaciones sobre cómo trabajar con ellas desde esta postura positiva de navegar hacia el futuro, ¿no? Nos dice que construir significado y propósito vital a través de lo que la persona está haciendo en su vida es clave, ¿no? Sabemos que sentir propósito en la vida de la persona, dar un significado a nuestra propia vida, está relacionado con un montón de indicadores de salud. Os pongo ahí algunos recortes desde lo obvio a nivel psicológico y de bienestar psicológico que produce sentir que nuestra vida tiene sentido hasta cuestiones tan físicas como que se observa un menor riesgo de accidentes cardiovasculares y de infartos cerebrales. Se observa una relación significativa en cuanto a la reducción de estos accidentes en personas que sienten más propósito vital, encuentran más significado a su vida, ¿no? Entonces, bueno, es muy potente lo que nos dice la investigación en relación a lo importante que es generar ese significado y propósito vital en las personas, especialmente en las personas adultas mayores y cómo a partir de nuestra actividad de la que desarrollemos, pues es una de las vías fundamentales para desarrollarlo eso, ¿no? Las organizaciones de algún modo están imbuidas en todo esto, las organizaciones de trabajo, quiero decir, y como además la edad de jubilación se alarga o cada vez hay más personas que están en condiciones y tienen interés en seguir trabajando, las instituciones y las empresas están ocupadas desde hace años, como muestran en este par de ejemplos, en adaptar las condiciones de trabajo a cada edad y sobre todo aprovechar el potencial que los trabajadores y trabajadoras mayores tienen en las organizaciones, ¿no? Con esto quiero decir, cambiando un poco el tercio, ya no tanto a jubilación o post-jubilación, sino dentro de las organizaciones, que esto es una cuestión integral de toda la vida de la persona, como veremos luego, ¿no? Hay un tal Aitor Urrutia, que escribía en 2018, que el envejecimiento activo, basado en estos pilares de salud, participación, que es el que más nos toca hoy, seguridad, aprendizaje a lo largo de la vida, es una cuestión de todo el ciclo vital, ¿no? Lo que nos da una oportunidad para desarrollar y definir nuevos modelos de participación. Es decir, si hablamos de participación, lo hagamos cuando estamos jubilados, el envejecimiento activo no depende solo de ello, ¿no? Es una cuestión que tenemos que valorar a lo largo de todo el ciclo vital. De hecho, no lo estamos haciendo muy bien, al parecer, en las organizaciones. Aquí nos dice cómo la mitad de los millennials, que son un poco los que ahora tienen como entre 20 y 30 años, yo creo, varía un poco según la clasificación o los autores, y el 75% de los de la generación Z, que son los más jovencitos, los que ahora están empezando a trabajar, han dejado su trabajo o perdido su trabajo por razones de salud mental. Y nos dicen que hay empresas como Cisco, una empresa importante en Estados Unidos, importante en cuanto a una gran plantilla de trabajadores y trabajadoras, financia, y eso que es Estados Unidos, ¿no?, pero financia el tratamiento de salud mental al 7% de su fuerza laboral. Bueno, la salud mental en relación al trabajo empieza a ser un problema importante, empieza a ser o se empieza a reconocer, ¿no? Como vemos en una noticia de la vanguardia relacionada, la mayoría de los empleados cree que es factible enfermar por estrés en su trabajo, que es de, bueno, de hace unos meses nada más, ¿no?, como un poco vínculo a que realmente, pues, todas las personas que dejen su trabajo por razones de salud mental quizás no son problemas de salud mental directamente generados por el trabajo, pero hay gran parte que sí, ¿no? Y esto también está relacionado con el envejecimiento activo y con cómo luego en la jubilación utilicemos nuestro tiempo y cómo vayamos desarrollando esa autoeficacia y el resto de claves que vamos a ver luego que van a ser importantes para desarrollar una participación saludable o unas actividades saludables, ¿no? Enrique Rojas Marcos, psiquiatra prestigioso que trabaja en Estados Unidos, nos dice más, bueno, de forma divulgativa, a partir de su experiencia con personas en cuidados paliativos, personas que están en los últimos momentos de su vida y hacen reflexión sobre ello y dicen antes de morirse la gente se arrepiente de trabajar demasiado, ¿no? No solo, digamos, que afecta negativamente a nuestra salud muchas veces el trabajo, sino es que encima trabajamos demasiado y luego nos arrepentimos, bueno, a modo general la idea de que no estamos haciendo demasiado bien desde el origen una relación saludable con la actividad que nos vaya a ayudar antes de la jubilación y después de la jubilación, ¿no? Adolfo Nicolás nos decía en la Universidad de Osto, en la apertura de curso en 2011, esta frase que para mí es una de... bueno, es inspiradora, es una de las bases para hablar de todo esto, ¿no? Nos dice que si no desarrollamos algún tipo de revolución espiritual, espiritual, podemos decir psicológica, podemos decir social en relación a lo humano, en relación a las personas, en relación al propósito de vida sobre el que estamos hablando no nos va a servir todo el desarrollo tecnológico que estamos haciendo para verdaderamente progresar humanamente y para que las personas estemos mejor en este mundo, en definitiva, ¿no? Pone en énfasis o pone énfasis en la importancia que tiene también que prestemos atención a lo espiritual como digo, hoy podemos hablar más de psicológico, pero bueno, en definitiva sí que era en sus tiempos el alma, ¿no? El alma, el espíritu, hablamos un poco de cuestiones relacionadas, pues a compasar con ello todo ese desarrollo tecnológico que nos lleva, por ejemplo, a un reto en la actualidad, que es la robotización de los puestos de trabajo que luego, voy a hacer un pequeño apunte, pero no me voy a extender, voy ya directamente a las claves hemos, bueno, he resaltado un poco la importancia que tienen involucrarse en unas actividades con unas características determinadas cuyo resultado fundamentalmente es que a través de ese significado, de ese propósito de vida nos haga vivir mejor, nos haga sentirnos mejor y nos dé más salud en general y vamos a ver, bueno, esas claves, esas posibilidades que desde la psicología sabemos que son la clave para que esas actividades nos den significado y nos den salud, ¿no? La primera de ellas es el propio concepto de salud, porque por salud entendemos muchas cosas y de hecho las organizaciones, las empresas han estado más preocupadas por la salud física y por la prevención de riesgos que todos los demás campos de la salud, como la salud mental o sentir el propósito vital, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, no obstante, desde hace muchos años nos da una definición muy abierta de salud y nos dice que la salud es el completo estado de bienestar de las personas, no solo la ausencia de enfermedades. Entonces, como paso previo, como primera clave, vamos a partir de esa concepción de salud y en concreto en lo psicológico, por supuesto además de toda la prevención de riesgos que se realiza, al menos en el trabajo formal, tener claro que el trabajo, la actividad, la participación puede suponer una fuente positiva de la salud, no solo quitarmela, sino aportarme mucho en ese sentido, ¿no? Partiendo de este concepto, una de las cuestiones que nos puede aportar o que podríamos medir y diseñar para que nos aporten aquellas actividades en las que estamos involucrados son los recursos o fortalezas personales. ¿Cuáles son estos recursos o fortalezas personales? Hay diferentes modelos, pero con uno que trabajamos mucho, en los últimos años también ha mostrado que tiene mucha evidencia de lo relacionado que está con el propósito vital y con la salud, es lo que llamamos capital psicológico. Se hace un poco el juego con el capital económico, ¿no? Pero en este caso sería capital psicológico como recursos que las personas tenemos y que podemos desarrollar en relación con esas actividades que realizamos y las relaciones que establecemos. El capital psicológico positivo en concreto sería la autoeficacia, que hemos hablado antes lo importante que resulta en la jubilación, la esperanza y el optimismo, que tienen connotaciones diferentes aunque parezcan parecidas, y la resiliencia. Estas cuatro fortalezas, como digo, en la última década, las dos últimas quizás, pero sobre todo en los diez últimos años, se ha investigado mucho y se ha hecho un esfuerzo grande por desarrollar herramientas, metodologías que nos permitan medir estas fortalezas, la medida en que presenta cada persona estas fortalezas, y trabajarlas, poder desarrollarlas a través de actividades diferentes, ¿no? Esto es una clave para diseñar esas actividades o para diagnosticar un poco esas actividades en las que estoy involucrado o cómo estoy involucrado, o también como organización o equipo, si estas actividades, estos contextos que estamos disponiendo tienen las condiciones necesarias o adecuadas para fortalecer estos recursos personales o no, ¿no? Hablamos de job crafting también. Crafting, en inglés, hace referencia a esa artesanía, por eso pongo a una chica moldeando un jarrón, y job hace referencia al trabajo, pero como digo, lo podemos aplicar a cualquier trabajo o actividad formal, informal. El job crafting nos habla de las posibilidades que tenemos de coger una actividad dentro del diseño del puesto en una organización o dentro de las posibilidades que tenemos en un proyecto como puede surgir en Sassoico. Dentro de esas condiciones que ya nos pone el contexto, cada persona, ¿qué posibilidades tenemos de cambiar, de plantearnos cambiar pequeños aspectos de la tarea y de las relaciones y de cómo pensamos sobre ese trabajo o sobre esa actividad que realicemos para que nos genere más sentido, propósito, salud y compromiso con la tarea? El ejemplo que solemos poner es el de las personas que limpiaban un hospital en Estados Unidos, que fue como empezó un poco este estudio. Las personas que limpiaban algunas de ellas, como parte de su trabajo, consideraban hablar con las personas que estaban ingresadas en esas habitaciones que limpiaban del hospital y de alguna forma sentían algunas que esas conversaciones, esas sonrisas, la simpatía con las que se preocupaban por ellas, influían y facilitaban al menos la experiencia de las personas en ese hospital ingresadas y además podía contribuir a su recuperación, porque así se lo decían algunas incluso. Estas personas que pensaban así de su trabajo sentían mucho más significado del trabajo, propósito en su vida y satisfacción en general que las personas que simplemente limpiaban y veían su trabajo como el de limpiar. Esto es un ejemplo específico, pero el job crafting también en los últimos años se ha desarrollado hasta un punto que ahora tenemos cuestionarios y tenemos metodologías para ayudar, acompañar a las personas a ir revisando esas actividades que realizan y qué pequeños cambios pueden hacer para ajustar la tarea, las relaciones o pensar nuevas ideas sobre lo que están realizando para generar mayor satisfacción. La idea básica es que una persona que tiene muchos más recursos que demandas, viene de un modelo concreto, por eso hablo de recursos y demandas, pero podemos pensar en una persona que acaba de jubilarse, sabe un montón, tiene un montón de competencias, de fortalezas personales y su vida actual no le propone retos en los que pueda sentir que contribuye y de ese forma dar sentido a su vida. Podemos pensar cómo podemos ampliar, aumentar las demandas. A veces nos pasa el caso contrario, tenemos los recursos que tenemos, pero nos metemos en un montón de historias, además tenemos un montón de compromisos, familiares y estamos agobiados, tenemos más demandas y recursos. Bueno, yo, crafting, esas metodologías nos ayudan a ver si podemos equilibrar esto. En cualquier caso, no es solo una cuestión de cantidad, como comentaba, es una cuestión de calidad y en concreto de significado. También hemos desarrollado herramientas para medir y desarrollar o tratar de acompañar a las personas para encontrar más significado a lo que hacen. Tenemos, por un lado, aquellas cuestiones que nos hacen sentir útiles, que nos hacen sentir valorados por los demás, que refuerzan nuestra individualidad, que es más propio de las personas jóvenes, cuando empiezan a trabajar, por ejemplo, y tienen ese reconocimiento de los logros. Y una interesantísima línea de investigación en cuanto a que la otra parte de obtener significado a lo que hacemos, porque contribuye a un propósito mayor, a la sociedad, a la necesidad de otras personas que lo necesitan, se desarrolla con la edad. Es decir, las personas mayores parece que obtienen más significado a aquello que hacen contribuyendo a los demás o a un propósito mayor. Aquí estaría el núcleo interesante sobre cómo diseñar contextos o espacios de participación relevantes a nivel de propósito vital para personas mayores. Entonces, en este sentido, como digo, si hay un balance entre demandas y recursos y además la calidad de estos contextos, de estas demandas, están ligadas al significado, pongo una florecilla ahí arriba porque ocurriría un fenómeno psicológico también estudiado los últimos años que llamamos florecer o florising en inglés. Esto es otra de las claves porque se trataría de un estado psicológico óptimo en donde nos sentimos bien, tenemos emociones positivas, generalmente sentimos que contribuimos y que nuestra vida tiene sentido y de alguna forma de ese estado psicológico positivo, menor estrés y por lo tanto se entiende, está relacionado con toda la bioquímica también, es por lo que luego observamos esos efectos de sentir propósito en nuestra vida sobre directamente la salud física. Entonces, otra de las claves, tener el florising, este estado psicológico que se puede medir y que de algún modo podemos dirigirnos a ello con determinadas características, tenerlo presente a la hora de diseñar o diagnosticar, rediseñar esos contextos de participación que creamos. Y por último, liderar desde el servicio. Encaja del todo con aquello que os comentaba, que observamos en las investigaciones, de que las personas a medida en que avanzan en edad, no por la edad en sí, sino por las experiencias vitales de maduración que a lo largo del ciclo vital van teniendo oportunidad de experimentar, están más orientadas hacia una forma de liderar desde el servicio, lo vemos también dentro de las organizaciones, que no es otra cosa que acompañar a otras personas o contribuir al bien común y al de la sociedad a través de esa sabiduría o esos recursos que han podido ir fortaleciendo y desarrollando a lo largo de la vida. Esta clave, plantearnos cómo podemos liderar desde el servicio, cómo podemos contribuir a otras personas. Servicio, parece que la palabra en sí tiene una connotación específica que igual nos despista del concepto, pero liderar desde el servicio querría decir nada más encontrar el propósito de la vida en aportar algo a otras personas a partir de esos recursos que yo tengo. En un interesante libro sobre todas estas cuestiones que estamos hablando de una de las personas que en nuestro contexto más ha trabajado estas cuestiones, bueno, ahí os he puesto directamente, a mí que me gusta subrayar y pintarrajear mucho en los libros, este parrafito precioso que expresa esta idea, y termina diciendo que esto, lo de sentirse bien satisfaciendo a los demás o contribuyendo a un bien mayor, esto lo descubren los jubilados que tras una vida laboral dedicada a la mera supervivencia encuentran la felicidad entregándose a los demás en actividades sociales. Bueno, esto sería un poco una imagen de ese ideal o de ese objetivo o meta que tendríamos con estas claves para la participación y el diseño de actividades. Se pueden, o se ha hablado de un montón de, bueno, se ha hablado, no los he especificado, pero sí que os he explicado que durante las últimas décadas hay un montón de instrumentos para medir y para tratar de desarrollar estas claves sobre las que hablamos. Algunas de ellas, por ejemplo, os quería traer, podemos ver el mapa de experiencia humana como una herramienta, bueno, hay diferentes versiones, yo lo utilizo en la universidad a partir de todo lo que se ha desarrollado desde los departamentos de marketing de las empresas para comprender a los clientes y de ahí pasó a comprender a las personas que trabajan en las organizaciones. Ahora se está hablando ya de cómo utilizar esa metodología, esa estructura para comprender la experiencia humana de las personas en torno a, en este caso, una actividad determinada. Y de nuevo, es un sistema que te permite ir paso por paso por aquellos puntos que hay evidencia, que más conectados están con la experiencia y lo que aporta a la persona de una actividad determinada y ir viendo sistematizadamente, cómodamente, cómo moviendo pequeñas cositas, cambiando pequeñas cositas, en muchas ocasiones no son grandes cosas para las que necesitamos recursos que no tenemos, sino pequeños cambios, pues podemos mejorar nuestra experiencia. Hay trabajos, fundamentalmente en Reino Unido, mucho más extenso, que mapean, como es el caso, todo el ciclo vital de la persona, los diferentes elementos que condicionan esa experiencia humana en cuanto a la actividad y de ahí desarrollan herramientas de medida y de desarrollo. Está en inglés, pero es muy interesante todo relacionado con lo que está haciendo el gobierno británico y otras instituciones sin ánimo de lucro allí. Bueno, un ejemplo cualquiera sobre una herramienta concreta para trabajar el job crafting, para hacer más significativas esas actividades, para equilibrar demandas y recursos también, en este caso la Universidad de Michigan, ese cuadernillo que veis ahí, que está lleno de pegatinas, muy visual, ¿no? Facilita esta labor. La Universidad de Pensilvania, en este caso, con su traducción a castellano, tiene un montón de herramientas de medida de estos conceptos o de estas variables de fortalezas que hemos estado viendo, abiertos, gratuitos. Quizás para la interpretación de determinadas variables es conveniente que una persona con conocimiento específico técnico sobre ello lo interprete, pero hay otras que simplemente pueden servir como herramientas de autodiagnóstico, sea la primera ocasión que se trabaja con esto o no, ¿no? Es muy útil para ello. Para ir terminando, vuelvo a esa idea inicial de Adolfo Nicolás, necesidad de realizar una revolución espiritual, psicológica, social, en cuanto a lo que hacemos, ¿no? Que acompañe ese desarrollo tecnológico que permite que, por ejemplo, hoy estemos aquí, a pesar del confinamiento, charlando sobre esto, ¿no? Y a este fin venía lo que he presentado. Os quería plantear para el diálogo de después, además de las preguntas, sugerencias, comentarios, sobre este tema, estaré interesadísimo de escuchar una pregunta concreta en base a lo que hemos hablado, que para personas que sé que incluso están involucradas en proyectos de este tipo, de contribución social, teniendo en cuenta algunas de estas claves, nos hablen también de lo que pensáis, ¿no? De cómo se puede aprovechar mejor la experiencia y la sabiduría que habéis acumulado durante vuestra vida. Es una pregunta que plantea la Asociación Americana de Psicología, que para los psicólogos es un poco como una de las, de los grandes referentes, hablando de cómo hacer un plan de vida para el ciclo de vida, ¿no? Hacen un poco este juego de palabras en inglés, life plan, life span. Y ya por último, por daros otro ejemplo concreto relacionado con cosas también que sé que estáis haciendo en algunos grupos, un trabajo de fin de grado que realizó conmigo una estudiante el año pasado de psicología, ya ella es graduada, y se dedicó a diseñar un proyecto intergeneracional de mentoring. De hecho, cogió un modelo de la Beth Johnson Foundation, pero también revisó algunas cosas que se están haciendo, que estáis haciendo por aquí, pero trató de incluirle toda esta perspectiva de las claves que hemos hablado, bueno, para enriquecer desde esa perspectiva la metodología, ¿no? Esto es algo que hoy en día el mentoring es un acompañamiento de personas, eran trabajadores más jóvenes en este caso, pero suelen ser simplemente personas jóvenes, personas que se van a jubilar y, bueno, el valor que tiene personas que ya han vivido esa experiencia o que han vivido muchas otras experiencias y han ido desarrollando fortalezas, pues puedan acompañarles a través de una metodología de mentoring, que es una metodología básica centrada en el diálogo y en poner en valor esas fortalezas y esa experiencia que tiene la persona, ¿no? Hace mucha falta, de hecho, la experiencia y la sabiduría y con esto ya solo me queda otra diapositiva, ¿eh? Hace mucha falta, yo que también trabajo mucho dentro de las organizaciones, pues compartir con algo que ya sabréis probablemente, pero que me gustaría destacar, ¿cuáles son esos retos que dentro de las organizaciones? Porque la jubilación y posterior tiene muchos retos, pero dentro de las organizaciones, para lo que puede venir muy bien la experiencia y la sabiduría de las personas mayores es para promover el engagement y prevenir la adicción al trabajo. El engagement es un poco sobre cómo se habla ahora del compromiso en el trabajo, de la satisfacción laboral, que se hablaba más antes, ¿no? Y aquí vemos una trampa, porque fomentando muchas veces el compromiso y la motivación en el trabajo, lo que estamos es azuzando y facilitando, pues, que algunas personas con predisposición generen una adicción al trabajo desequilibra en su vida a partir de esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer? ¿Cómo cuidar que esto no ocurra en las organizaciones, pero manteniendo la motivación? Otro reto es trabajo saludable para todas las edades. Las personas mayores siguen teniendo una situación en las organizaciones, bueno, vulnerable en cuanto a sufrir lo que llaman edadismo, en cuanto a sesgos respecto a la competencia de las personas mayores y de procesos de formación y de desarrollo diseñados para personas jóvenes que no aprovechan la experiencia de las personas mayores con lo que ello supone también, ¿no? En cuanto al sentimiento de autoeficacia. Y por último, todo eso que os comentaba en relación a la tecnología, integrar la robotización, un poco la salida que tenemos ante eso que parece que los robots van a poder hacer en lugar de las personas mucho más barato incluso hasta mejor, son aquellos trabajos con más significado humano, digamos, ¿no? Y eso es un reto muy importante que tenemos que trabajar en las organizaciones y que pienso que no se puede hacer sin las personas que tienen más recorrido y experiencia en ello y pueden valorar desde ese aspecto práctico-experiencial todo lo que de algún modo investigamos también a nivel de concepto. Termino con esta frase de otro jesuita de 80 años aproximadamente con la que él resume toda su teología pero yo creo que nos sirve también para resumir mi psicología o al menos esta charla que he dado, ¿no? Y nos dice la utopía no tiene lugar en esta realidad. Hay muchas veces que nos desanima pero tiene gran vigencia en ello por todo lo que conseguimos avanzando hasta ahí. Y con esto ya termino. Más o menos me he portado bien, Aitor, tres minutitos igual de más pero dejo el tiempo para que, bueno, como me gustaría compartáis vuestros comentarios, sugerencias, experiencias. A ver si sé cerrar. Sí, ya estoy aquí, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido un placer escucharte. Una intervención muy interesante. Bueno, a la gente le podemos decir que ya puede abrir las cámaras si quiere y que empezamos un turno de preguntas a la gente que quiera levantar la mano y le vamos dando el turno de pregunta. A deciros también que Alejandro ha dejado planteada una pregunta. O sea, que a partir de ahí tenemos a Carlos Gutiérrez que quiere hacernos una pregunta si no me equivoco. Carlos, adelante. Gracias. Muy interesante, Alejandro. La verdad es que muy, muy interesante. Yo tengo dos cuestiones. Una es un planteamiento con el que nosotros nos encontramos en el proyecto de jubilación activa que realizamos y del que hicimos una exposición aquí trabaja también con empresas e instituciones y en las empresas nos encontramos con una problemática que a veces no se compadece con el mundo un poco idílico que has desarrollado. en el sentido de que la empresa siempre está relativo a la edad y a la jubilación siempre está en un punto crítico. Siempre que vas te encuentras con que ahora van a quitar a 15 personas ahora van a reducir a 12 ¿cómo vamos a fomentar esto si resulta que lo que quiero es quitármelos? En fin, en esta contradicción sí que parecen sentir algo a favor de los mayores pero siempre se encuentran con algo que les es imposible practicar y después de esta consideración me gustaría decir que uno de los problemas un poco no problemas con lo que nos encontramos es a veces la dificultad porque como tú bien has dicho hay conceptualización y hay escrito para todo y todo está dicho pero el problema está cómo hacer que realmente el mayor se movilice ¿sabrías dar alguna pauta que hiciera que el mayor se movilice? Gracias Alejandro Sí Muchas gracias Carlos Sí yo creo que bueno la complejidad de la cuestión queda reflejada también en los estudios que tenemos sobre intervenciones que se realizan ¿no? No obstante como decía esta frase de la utopía ¿no? Lo que hacemos por el camino lo que hacéis se observa también bueno si tomamos estadísticas grandes del bienestar de las personas en la jubilación se notan o si evaluamos la eficacia de algunas intervenciones en cuanto a cómo movilizar a las personas mayores depende del contexto en el que en el que estén o cuáles sean esos recursos personales de partida pero cada vez estamos llegando a un nivel de desarrollo de estas herramientas en relación al job crafting por ejemplo o en relación a intervenciones desde la psicología positiva que directamente pueden echar a andar ¿no? Utilizando estos recursos que a veces están incluso validados como este estudio que hacía Malen la estudiante de la que os hablaba basado en los trabajos de la Beth Johnson Foundation de Reino Unido ellos han aplicado han aplicado determinadas metodologías es decir lo han hecho de un modo determinado y tienen prueba de que de ese modo determinado les han funcionado y no les han funcionado algunas cosas es muy interesante en ese informe que hace esta fundación británica uno de los aspectos que le dan más importancia es lecciones aprendidas han aprendido lecciones de todo lo que hacen en cuanto a qué cosas pueden funcionar mejor qué cosas pueden funcionar peor qué dificultades encontramos yo creo que por lo que yo conozco es una cuestión compleja como muchas otras en las organizaciones y que todavía no hemos dado con una metodología perfecta como ahora están buscando la vacuna algo que digas bueno ya ya está con esto solucionado pero sí que internacionalmente quizás más yo lo que he investigado de Reino Unido la verdad está un paso por delante de muchos otros contextos pero realmente las metodologías están para integrar unas con otras para ver lo que funciona más de una lo que funciona más de otra en concreto el en concreto el presentar a las personas mayores unos años antes de que les llegue la jubilación un proceso de mentoring por ejemplo como el que hemos visto eso sabemos que en muchas ocasiones surge un efecto es decir no a la persona ya que se va a jubilar o que está a punto de jubilarse le proponemos un programa sino una persona que está en un puesto todavía muy activo o de responsabilidad para este momento o si tiene demasiada carga de trabajo para más adelante pero de algún modo hacerlo con planificación esa perspectiva del ciclo vital empezar a integrar estas cosas en el funcionamiento eso por ejemplo es una pauta concreta práctica que sabemos que funciona también hay muchas empresas en las que esto no es posible y dicen que no pero bueno empieza a haber cada vez también más material concreto más allá de la conceptualización sobre metodologías sobre lecciones aprendidas de quienes han aplicado esas metodologías también está el modelo de organizaciones saludables y en lo que ello ocupa hay una página web del equipo de la universidad Jaume I de Castellón donde está trabajando Marisa Salanova y su equipo tienen la comunidad rosa le llaman es un apartado de publicaciones ya no conceptuales científicas empíricas sino aplicadas hacen un montón de intervenciones tanto con trabajadores como con personas jubiladas o estudiantes bueno tocan un poco todo el ciclo vital para desarrollar fortalezas para encontrar el propósito lógicamente conseguir el enganche de enganchar a estas personas es el primer reto que condiciona todo lo demás ¿no? pero sirve o es un recurso útil cómo están compartiendo metodologías concretas qué están aprendiendo qué está funcionando qué no está funcionando yo creo que todavía estamos en ese punto de comparar diferentes cosas compartir diferentes cosas y ver cómo vamos construyendo pues metodologías cada vez más capaces de adaptarse a diferentes condiciones y cada vez mejores bueno gracias ya veis por qué las clases se les quedan cortas ¿verdad? porque las respuestas son largas principalmente tenemos pedidas dos manos más le vamos a dar la palabra a Jorge y luego tenemos a René también que nos tiene pedida la palabra así que Jorge cuando quieras gracias gracias Héctor felicitarte Alejandro en primer lugar de verdad muchas gracias por la por la exposición que has hecho y por compartirla con nosotros cuando te estaba escuchando estaba viendo sobre todo en la primera parte muchas de las diapositivas que estaban muy alineadas con un proyecto que sabes que tenemos de jubilación activa en SEPOT que conoces y del que también aclaro usted ha hablado hace un instante y pensando que quizás nos pudiera ser muy útil y que nos pudieras ayudar a mejorar un poco también los contenidos por lo menos a revisarlos y a ver de qué manera lo podemos hacer más contundente mejorar un poco quizás nuestros contenidos me he quedado con tu página web le he sacado una foto así que si no tienes inconveniente recibirás un mail pidiéndote un día una cita y poder hablar de este tema Alejandro en el aspecto de las preguntas yo me he quedado nada más un poco con ganas de oírte algo más hablar del empleo puente pero no sé si es demasiado tema y merece la pena que lo hablemos aparte porque se nos va en el tiempo pero bueno me he quedado un poco con esas ganas Alejandro muchas gracias Jorge bueno Alejandro si eres capaz de darle una respuesta corta sobre el empleo puente si no te convocamos a otra sesión para otro día solo y específica para el empleo puente vale bueno más importante que el empleo puente entonces agradecer a Jorge la invitación y por supuesto para mí y para nuestro equipo vamos es una oportunidad ver las cosas que estáis haciendo y ver si podemos aportar algo el empleo puente es interesante quizás hace unos años se hablaba más de empleo puente y por eso aparece ahí y ahora hablamos más de participación pero podemos hablar más sobre ello nos mandamos en el mail nos comunicamos te parece Alejandro muchas gracias Jorge gracias tenemos pedida la mano de René así que René cuando quieras René bueno si no es ¿se me oye? sí bueno yo me pregunto y me he preguntado cuando me jubilé bueno primero pues quieres hacer nada y olvidarte del trabajo pero al cabo de un año pensé oye yo he tenido mucho gusto en el trabajo he trabajado mucho gusto en un oficio en una profesión que me ha gustado desde que estudié y todo y por qué voy a dejar todo esto y me he puesto a estudiar bibliografía a escribir artículos en revistas más que cuando trabajé porque cuando trabajé no tenía tiempo para ello pues yo no sé esto de que la idea de que cuando te jubiles que tienes que olvidarte de todo el pasado y hacer otra cosa pues yo tengo mis dudas sobre ello Muy bien René pues muchísimas gracias por tu reflexión no sé si le quieres comentar algo Sí bueno le quiero agradecer el comentario me parece muy interesante y sí que quería matizar que es cierto que en un momento de la presentación he comentado un poco el cambio respecto al trabajo pero que realmente es un cambio a veces formal venido un poco por las condiciones pero que por supuesto puede estar la actividad en la que se participa ligado al campo de saber o al ámbito de actividad en el que se ha trabajado es muy interesante que desde ahí se puede aportar y la experiencia después de un periodo conectar con esto que también es un poco bueno un proceso que surge muchas gracias Pues muy bien creo que tenemos pedida la mano de Miquel que hoy me tiene confundido porque ha puesto la cámara en el otro lado le vemos el otro perfil así que Miquel adelante Bueno a ver un momento perdón si me veis agradecer por supuesto a Alejandro ha sido sumamente interesante todas las referencias que ha dado un descubrimiento mientras hablaba estas píldoras audiovisuales que con ocasión del COVID están lanzando desde la universidad Jaume I por de psicología positiva por Marisa Salanova además una especie de numerosos vídeos con ideas al respecto y una pregunta el título cuando se puso me confundí un poco por la mención a la aventura bueno luego al ver que se refería al Quijote me recordaba una cita que para mí siempre es importante aquello de que podrán los encantadores quitarme la aventura pero el esfuerzo el ánimo le será imposible y al hilo de ello y de las preguntas anteriores le plantearía lo siguiente las personas ya jubiladas hay de dos clases bueno estas dicotomías que siempre se hacen las que tuvieron la suerte de trabajar en algo que les gustaba como es el caso de Rene Aga o las que tuvieron no tuvieron esa suerte la verdad es que yo me considero afortunado por esa etapa también porque creo que pude trabajar en lo que me gustaba que dicen que es no trabajar nunca en tu vida porque era divertido pero en la transición supongo que para recuperar esta nueva vida estos nuevos años siendo para empoderar a esta gente las estrategias eran diferentes de quienes tuvieron un pasado laboral feliz por lo que hacían no por ningún éxito medio de ninguna manera sino porque trabajaban en lo que les gustaba y de quienes no ¿qué estrategias y con cuáles es más fácil enganchar? porque seguramente habrá más gente que no tuvo un trabajo que le llenase digamos al menos en plenitud en lo personal no sé si me he expresado bien gracias muchísimas gracias Miquel la verdad que es una pregunta muy interesante como antes le comentaba a Carlos es difícil dar con una clave una metodología que sirva para todo y una de las diferencias importantes es esa personas que parten de una carrera profesional que les llena y entonces quizás a través de un empleo puente o a través de una participación voluntaria pero pueden seguir utilizando incluso las redes sociales los contactos y por supuesto los recursos de conocimiento que tenían y otras son las personas que no han tenido esa suerte ¿no? en esos casos en Sassoico por ejemplo los talleres que se están desarrollando respecto a vocaciones artísticas por ejemplo ¿no? un grupo un proyecto de fotografía otro de desarrollo de un musical el arte lo relacionado con esos aspectos en donde la persona ha podido conectar con eso que le planifica más allá del trabajo son un entorno interesante para un poco conseguir que las personas conecten hay algunos casos incluso en los que en esa etapa previa como comentaba René si además no tienen una historia de autoeficacia en un trabajo que les llene pueden de algún modo hundirse un poco ahí y no y no avanzar ¿no? en esos casos más que ninguno quizás es importante lo que comentábamos de la planificación cuanto antes se vaya planificando esto cuanto antes lleguemos a las personas si cuando la persona está en otro momento de su vida conecta con un proyecto de lo que sea luego lo va a tener más a mano y va a ser menor un poco el bajoncillo ese más allá de que como refleja me gusta mucho el libro que os mostraba de Ricardo Moragas dice que es muy de la cultura latina de nuestro contexto decir sí hombre ahora que llevo toda la vida trabajando y tal encima voy a trabajar gratis ¿no? más allá de ahí que también está pues bueno ver un poco como al final sencillera muchas gracias muchas gracias Alejandro voy a revisar pero creo que no tenemos ninguna mano más pedida enlazando con esto último que has dicho pues ahí está un poco esa filosofía que desde Sassoico queremos plantear ¿no? el hecho de cuando alguien viene decirle bueno primero tú qué sabes hacer y qué puedes poner a disposición de Sassoico en qué nos puedes ayudar a aportar algo a Sassoico y segunda es qué te gustaría hacer hay esas dos preguntas también las hacemos a la gente que se acerca a Sassoico y el que tiene algo que hacer lo ponemos en valor e intentamos aprovecharlo y el que no quiere ofrecer nada pero se quiere beneficiar le preguntamos qué quiere hacer es decir ahí tenemos planteadas esas dos cosas acaba de volver a levantar la mano René vamos a dejar esta última pregunta René cortita y luego cerramos con Alejandro sí no es que después de jubilarte puedes hacer varias cosas no una sola por ejemplo si tú has hecho deporte te gustaba el deporte pero tenías menos tiempo porque trabajabas pues cuando te jubilas tienes mucho más tiempo para hacerlo para jugar a padre el tenis no sé qué y es yo creo que también te produce tienes una variación porque que evita la monotomía ¿no? muy bien pues gracias René por la reflexión Alejandro no sé si te ha quedado algo en el tintero nada agradecer mucho de verdad y pena que no tengamos un ratito más para dialogar pero bueno con Carlos y con Jorge ya voy si nos pones si nos pones nos pones el puente nosotros nos tiramos o sea que no hay ningún problema bueno volveremos hoy es viernes así que vamos por finalizada la semana ya estos dos días podéis hacer lo que queráis ir a donde queráis a la cocina a la sala a donde os dé la gana y os anunciamos que aunque la semana que viene ya no es semana santa ni pascua es decir que ya es semana laboral para ninguno de los que estáis o casi ninguno de los que estáis ahí en frente del ordenador pero sí para algunos otros aún así aún así vamos a seguir una semana más por lo menos con las conferencias de las 12 del mediodía y ya os adelanto que el lunes vamos a hacer algo que yo creo que puede ser muy interesante también porque le hemos invitado a Ángel López que es director de Onda Vasca y es una persona que estuvo hace 10 años en un proceso que hizo la Diputación Foral de Vizcaya en cuanto al papel de los medios de comunicación y de las personas mayores interrelacionadamente ¿vale? entonces vamos a ver qué ha pasado después de 10 años de aquella reflexión y cómo ha evolucionado hasta llegar al punto de donde estamos hoy con los medios de comunicación y las personas de edad ¿no? También tendremos la semana que viene una conferencia de Benan Yona otra vez sobre temas digitales luego vamos a tener otra conferencia sobre el director de la revista Viajar que nos va a hablar sobre bueno qué va a pasar ¿no? en esta década de 2020 a 2030 en el mundo del viajar y encima empezándola con la pandemia que vamos a tener y luego también te vamos a tener una conferencia de Juan Alberto González que suele ser uno de los asiduos nuestros por aquí y que nos va a hablar de los productos revolver estos que las tarjetas los créditos y todas estas cosas ¿eh? pues porque también la seguridad de las personas es una parte importante y seguridad económica y que no que no les engañen con este tipo de productos es interesante así que os emplazamos a todas y a todos a que la semana que viene a las 12 estéis también por aquí y procuraremos sin ninguna duda que los enlaces estén bien para que todo el mundo pueda entrar desde cualquier recurso que tenga disponible en su hogar así que como digo todos los días podéis ir en paz y buen fin de semana a todas y a todos que ricasca y todo que ricasco a la hora que ricasco a la hora 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 a la hora